Contrarreloj individual de los Juegos Olímpicos con 44 kilómetros y mucha montaña Empezábamos muy tranquilos con algunos de los corredores largando Pero que no iban a tener ninguna chance porque luego de que Hugo Howell marque el mejor tiempo Empezaban a largar las verdaderas bestias como lo eran Richie Port, Renko Benepoel y demás que salían a rodar Pero el momento en el que toda Latinoamérica estaba esperando Si, la salida de Rigoberto Urán, el único colombiano en largar Y ya vamos a ver que no le fue nada pero que nada mal Porque Renko Benepoel con una gran presencia rompía el récord para sentarse en el hot seat Pero no Renko, no, 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 no Bélgica, no por mucho tiempo Porque por atrás iba a venir un toro desatado Si, un toro de Urrao totalmente desatadísimo Para imponer, sorprender y sentar a Colombia en lo más alto De la crono de los Juegos Olímpicos Impresionante lo de Rigoberto Urán No hay otra palabra para el corredor colombiano que se sentaba en el hot seat Si, iba a ser por un rato porque después iba a alargar las mayores bestias que tiene la Contrarreloj Pero igualmente estuvo otro día más en lo más alto del ciclismo mundial Deje sus aplausos acá abajo en los comentarios para el gran toro de Urrao Que nos defendió muy pero que muy bien siendo el único latinoamericano en la Contrarreloj del día de hoy Ya en el final largaban los mejores croners Los máximos favoritos para ganar Hablamos de Primoz Roglic, de Bud Banar, de Filippo Gana, de Remy Cabaña, de Tom Dumoulin Y demás que iban a destrozar los tiempos de una manera totalmente absurda Porque Dumoulin rompía ese tiempo del colombiano Pero en la llegada aparecía el dios Primoz Roglic Que daba a entender que no tenía ningún rival Y con el mejor tiempo en la meta llegaba muy tranquilo Literalmente la cadencia que tuvo este corredor fue impresionante y muy pero que muy buena Ya con un Primoz Roglic sentado en el hot seat sabiendo que había marcado un tiempo histórico para esta Contrarreloj Los máximos aspirantes que faltaban llegar no dieron su mejor actuación en el día de hoy Porque Bud Banar y Filippo Gana terminaban en el top 5 de la carrera a más de un minuto ¿Fue una decepción para ustedes? Me lo dejan acá abajo en los comentarios Pero la noticia más importante para Latinoamérica Porque miren ahora si como quedó este top 10 Y quien se asoma en el puesto número 8 Primero que terminó el señor Primoz Roglic Segundo Tom Dumoulin Tercero Rohan Dennis para llevarse el plata y el bronce Cuarto Stefan Kunk Quinto Filippo Gana Sexto Bud Banar Séptimo Kasper Askrin Octavo que aparece el toro de Urrao Rigoberto Urán Noveno Renko Ebenepul a 2 minutos 17 Y décimo Ahora si para cerrar este top 10 Patrick Bewin a 2 minutos y 20 segundos Así que nada hasta acá el video de hoy Este resumen de los cronos de los Juegos Olímpicos No se olviden de suscribirse Y de dejar su like si les gustan estos tipos de videos Yo los voy dejando por acá Muchísimas pero muchísimas gracias Por el apoyo que estamos teniendo al canal Y nosotros nos vemos en otro rato